Vamos a darnos alto en el tiempo, pero hacia atrás. De finales de los 60 nos vamos a ir hasta 1956. Ese año, Charles Walters dirige Alta Sociedad, la adaptación en clave de comedia musical de una obra de teatro llamada Historias de Filadelfia, que algunos años antes George Cukor ya había llevado a gran pantalla. En una romántica escena en un yate, Bing Crosby y Grace Kelly interpretan juntos esta canción de Cole Porter, True Love. ¡Suscríbete al canal! True love for you and I have forgotten angel on high With nothing to do But to give to you and to give to me Love forever true For you and I have forgotten angel on high For you and I have forgotten angel on high With nothing to do But to give to you and to give to you and to give to me Love forever true Love forever true Love forever true Love forever true Gracias.